Hola, bienvenidos. Continuamos con la segunda parte de la ceremonia en el Cerro Pan de Azúcar, donde un numeroso grupo de personas de distintas zonas de nuestro país y comandada por el sacerdote maya Quetzalá, pidió por un periodo más humano, más esperanzado, de equilibrio y justicia. Aunque parece ser infructuoso, pues las superpotencias siguen perjudicando a los más desvalidos. El Cerro Pan de Azúcar Vamos a hacer dos filas, una de hombres, una de mujeres, y vamos a ir caminando hacia el cerro a buscar el lugar. El Cerro Pan de Azúcar El Cerro Pan de Azúcar Así vamos a iniciar nuestra ceremonia, vamos a comenzar a respirar por nuestra nariz, suavemente, hondo profundo, y vamos a comenzar a encender nuestras velas. El Cerro Pan de Azúcar Al inhalar, vamos a subir nuestros ojos hacia el cielo, y al exhalar, vamos a exhalar por nuestra boca, que nuestra barbilla toque nuestro pecho. Lo vamos a hacer nueve veces, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar de convivir contigo mismo. Imagina cómo cada vez que respiras va renovándose tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo áurico, todos tus cuerpos. Cada vez respiramos con más fuerza, exhalamos con más fuerza, integrándonos a este lugar, a esta naturaleza, imaginando cómo conforme respiramos, vamos respirando desde nuestras plantas de los pies. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un sacerdote que desde los 17 años de edad ha viajado por todo el mundo llevando el mensaje de paz y dignificación de los pueblos y las razas del mundo. Vamos a hacer nuestro saludo a los cuatro puntos cardinales, en las tradiciones sagradas siempre invocar los cuatro puntos cardinales, el cielo y la tierra para pedir, hoy vamos a pedir por esa paz en el planeta, así que vamos todos a girar hacia el norte, ¿no está el norte? Todos giramos con nuestras manos hacia arriba, tomando la energía del norte y al sonar el caracol, imaginamos cómo abrimos el camino del norte. Mi trabajo principal ha sido el desciframiento de códices y estelas mayas. Las estelas mayas son las plasmaciones que dejan los mayas, que dejan nuestros ancestros a través de pirámides como Chichen Itza. Las estelas son unos óvalos que hay jeroglíficos y estos jeroglíficos nos hablan de la información espiritual del pasado y del presente. Decretamos desde este punto de luz, Madre Universal, Virgen de la Iglesia de la Iglesia de Giren, Ev vegetarianos, Guardianas, Mujeres de la Tierra con la fuerza del sur, ábrase la puerta. Así mujeres del sur, así viento de la Tierra del sur, ábrase la puerta. Es triste todo lo que estamos viviendo, todo lo que se vive cada día porque la humanidad se perdió del camino y el camino estaba en la naturaleza el camino no estaba en las universidades, en la cultura o en los diplomas la universidad estaba en la tierra, en las estrellas por eso los mayas siempre hablaban que nuestro pensamiento fuera dirigido hacia las estrellas Según el sacerdote maya, estamos viviendo un periodo de 52 años de sabiduría y de cambio total que nos deberá encontrar más abiertos a la comprensión de los fenómenos y a una mayor integración entre los humanos Quetzalá dice que somos energía, energía que no se pierde y que solo la debemos orientar hacia un bienvenido equilibrio Miramos hacia la izquierda y vamos hacia la tierra ¡Gracias! Desde este punto de luz, tierra madre, tú que alimentas, tú que vistes a los pueblos de la tierra, hoy recibe la luz de mi corazón, para que sea purificada la tierra, de todas las agresiones humanas que el hombre genera en el planeta. Desde este vórtice de energía, ábrase la puerta. Ábrase la puerta. Definitivamente la conexión que hay de las pirámides entre Egipto, Machu Picchu y México, hay una correlación totalmente perfecta matemáticamente, hay una sincronización espiritual. Yo creo que a través de los diferentes tiempos donde estas culturas fueron plasmando esta información y estos centros sagrados, precisamente tenían una secuencia que era el desarrollo interno y la evolución de la raza humana. Desde este punto de luz, universo celestial, estrellas celestiales, planetas y galaxias, hoy desde este punto de luz, ábrase la puerta del conocimiento del conocimiento. Bendito soy que recibe la luz, el amor y la conciencia. La negatividad que se genera en el externo, los pensamientos negativos que se están generando día a día, esto lo absorbemos al subconsciente, lo observa nuestro cuerpo energético y de esta forma es que vienen las enfermedades, por el medio ambiente, por la situación, nuestro estrés, nuestra forma de pensar, siempre con carencias, miedos, limitaciones, todo esto que engendramos a través del tiempo produce ciertas enfermedades. Vamos a visualizar, vamos a imaginar una espiral dorada, vamos a imaginar como esa espiral dorada comienza a salir desde este vórtice, vamos a respirar hondo profundo, al exhalar vamos a abrir bien nuestra garganta, vamos a abrir con fuerza, vamos liberando, liberando todo lo negativo, todo lo que no necesitas en tu vida, hoy a través de este fuego, ofrenda toda esta negatividad, ofrenda todo este dolor, del pasado, del presente y del futuro, hoy renovate. Música 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 El cáncer del SIDA, pues simplemente son un reflejo de un un pensamiento energético plasmado en otra dimensión, como nosotros lo vemos espiritualmente, y que se plasma a nivel celular, y es por ello que es importante conocer nuestra energía, manejar nuestra energía, para lograr tener un cambio de conciencia. Música Con nuestra mano izquierda vamos a imaginar, como vamos haciendo una espiral, con nuestra mano, imaginando como nuestro fuego interno, se funde con el fuego universal y el centro de la tierra. Música Música Y vamos a cantarle al viento, Música 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 Es como logramos que haya una purificación y una sanación en un cuerpo físico. Cuenta tus brazos, relájate. Imagina como cada centro de tu energía, todos tus generadores, tus llamados chakras en Oriente, para nosotros, es Kukulkan Ketzalcóatl, vas a liberar toda la energía negativa. Si hay algún trabajo negativo, aquí en esta parte, en tu plexo solar y en tu estómago, se va a liberar. A través de un canto que voy a realizar, para que tú expulses toda la energía negativa por tu boca. Inhala, exhala por la boca. Inhala, exhala por la boca. Inhala, 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 Inhala. nuevamente vamos a sacar toda esa energía negativa, inhala, exhala, con fuerza, así limpiendo el cuerpo energético de todas las vibraciones del externo, para que hoy desde este punto, libera, imagina una luz blanca como va limpiando tu cuerpo de los pies a la cabeza. Música 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 El ceremonial va llegando a su fin y la emoción va ganando a quienes hemos participado de él, realmente ha sido un encuentro de comunicación de todos, con Dios y con la sabiduría de los ancianos indígenas de nuestra América. Gracias a este indio chamán que conocimos, por un momento logramos la paz. Música Y pidan, es un momento para pedir por aquellos seres, para que nos escuchen. Pido por la sanación económica de nuestra querida tierra, por la paz, por el equilibrio, por la justicia, por la armonía, por la felicidad, por el trabajo, por la salud, por la unión en las familias, por la felicidad, por lo que sufren, por la luz. Música Con la sabiduría, por el amor, por la felicidad, 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 por la felicidad. Para un real equilibrio económico entre todos los seres. Con las niñas. Con el calómetro fundamental. Equilibrio de los mares. Cuando estuve en Isla de Pascua, tuve la oportunidad de estar un tiempo en ese lugar. Y pues es muy impresionante. Cada cabeza representa el movimiento magnético del planeta. Es un centro magnético muy importante. Y el movimiento de las cabezas la ha ido teniendo conforme ha habido cambios vibratorios en el planeta. Esto quiere decir que los cambios que se dan año con año. Están trayendo un movimiento cósmico. Y este movimiento cósmico hace que haya un movimiento de estas piedras. Estas cabezas definitivamente tienen mucha sabiduría. Y hay ciertos días y ciertas horas para tomar la información que dejan los shiapanuis escritas en sus tablas. Y en ciertas piedras dejan esta información. Que también nos hablan del magnetismo, de la energía y de los cambios energéticos del planeta. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres de todos los mundos sean felices. Que todos seamos eternamente felices. Yo vine acá a San a la Tierra a compartir esta ceremonia. Porque desde el día que los seres humanos nos tenemos que despertar. Y bueno, esta ceremonia de hoy formosa fue un despertar muy grande. En mi corazón y en el corazón de todos los seres humanos que estábamos acá. En mi corazón y en mi corazón. En mi corazón y en mi corazón. En mi corazón por There goes, to the earth Kutza mother. Me has ignored. Participé profundamente de este ritual y el mantra que en algún momento hice decía salve al sol central de la galaxia, al planeta Tierra que dice Ayun, Unaku, Evan Maya, Emma Ho y bueno, terminé despidiendo al sacerdote con las palabras Ilakech que quiere decir yo soy otro tú Que el fuego sea tu corazón que la mazorca represente tu nuevo caminar en esta vida y que las flores sean tus pensamientos piensa como flor actúa como viento vive como fuego camina como el mar y así sabrás que la gran sabiduría del indígena que mora en ti es la tierra es el espíritu es el sol